Ay alma de mi alma Que tus atenciones y tus miradas eran de amor Una noche más, una noche más quedó amanecer Una noche más que en mi propio llanto me estoy ahogando Una noche más que este trago amargo estoy saboreando Por haber echado mis pretensiones por tiabola Una noche más, una noche más que en mi pensamiento te estoy dibujando Con mil fantasías dentro de mi lecho te estoy adorando Que era un imposible y un ilusoría pero sin embargo Me estoy enamorando y yo estoy pagando Una noche más Una noche más que en mi pensamiento te estoy dibujando Con mil fantasías dentro de mi lecho te estoy adorando Que era un imposible y yo bien lo sabía pero sin embargo Te estoy enamorando y yo estoy pagando Una noche más Una noche más, una noche más Que me desespero porque ya te quiero no puedo evitarlo Una noche más Te estoy enamorando y yo le estoy pagando Una noche más Una noche más Una noche más Una noche más Una noche más